Y cuando yo vi las necesidades de esas comunidades, dijeron, ¿qué mejor que en una escuela, en un entorno legal? Yo tuve la iniciativa de entrar en CONAFPE precisamente para ayudar más tanto a mis niños como a mi comunidad, ya que soy originaria de aquí. Puedo hacer tanto en mi profesión como en la docencia y es algo que se está conjuntando y me está encantando toda esta parte que estoy haciendo. Ellos son Viridiana, Ana Cristina y José Alberto, maestros rurales asignados a la comunidad de Santa Isabel Mistitlán, municipio de Calpulalpan. Acompáñanos a conocer parte de la labor que realizan diariamente en la Escuela Preescolar y Primaria Benito Juárez y la Secundaria Victoria Dorantes. Santa Isabel Mistitlán, Calpulalpan, es una localidad que se ubica en la parte boscosa del norponiente de Tlaxcala. Cuenta con una población aproximada de 150 personas y una escuela rural. Viridiana Carro, Ana Cristina Rodríguez y José Alberto González son los maestros encargados de acercar conocimiento a 29 niños y jóvenes de la comunidad y del rancho denominado La Palma. La distancia, el difícil acceso a la zona y separarse de sus familias cada semana son ejemplo del tesón que pone el Magisterio Tlaxcalteca a su diaria labor y los hace dignos de celebrar el Día del Maestro. Para ellos, la jornada no concluye tras ocho horas de trabajo. El suyo es un compromiso de vida al que destinan gran parte de su día, sostienen los mentores en Entrevista para el Sol de Tlaxcala. Tener el compromiso de llegar a tiempo y adaptarse a las costumbres, porque aquí valen mucho las costumbres para ellos. Nos tenemos que adaptar mucho a las costumbres y ver su forma cotidiana de ver las cosas de hacerlas. Cuando yo vi las necesidades de esas comunidades, dije, ¿qué mejor que en una escuela, en una comunidad? Dicen, aquí soy. Yo me enamoré de CONAFE. Mistitlán no cuenta con servicio de transporte público. Para llegar a la comunidad es necesario el transporte privado o definitivamente caminar. Sin embargo, esto no es importante para los docentes, pues lunes a lunes regresan gustosos a impartir sus clases. Estos tres maestros rurales son parte de los 612 educadores comunitarios distribuidos en la entidad tlaxcalteca, que pertenecen al Consejo Nacional de Fomento Educativo, que atiende los lugares más recónditos de Tlaxcala. Actualmente, el esquema de formación CONAFE cuenta con 172 instituciones de educación inicial y 305 escuelas de formación básica comunitaria, preescolar, primaria y secundaria. De los 60 municipios, 44 cuentan con educación comunitaria y están divididos en tres regiones, en zonas de alta y muy alta marginación o en las que no es posible contar con un servicio educativo regular. Santa Isabel Mistitlán Calpulalpan destaca por el compromiso de la comunidad. La institución educativa cuenta con formación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Por ello, los docentes Viridiana, Ana Cristina y José Alberto son apoyados con alimentación y alojamiento durante el ciclo escolar. Para asearse, ocupan una regadera improvisada en los baños de la escuela, que opera con un calentador de leña, y cuando tienen prisa aprovechan una resistencia eléctrica. Si alguna vez llegara yo a cambiarme a otra institución, seguiría apoyando lo que son las zonas rurales, porque son las, creo que las que tienen menos vista de la gente y las que necesitan más apoyo. Siempre me ha gustado, en esta parte, como profesionista también, yo ya había estado en otras comunidades, igual, era la misma rutina, subir un lunes, bajar un viernes. Entonces, me gusta, me gusta esta parte, de hecho, desde la primera vez que yo llegué aquí me trajo a mi jefa, mi ECA, este, me trajo a la comunidad y venía viendo todo porque me encanta esta parte, le voy a dar la naturaleza. Ana Cristina Rodríguez Alvarado, educadora comunitaria del nivel primaria, es oriunda de Santa Isabel Mistitlán y lleva dos años de servicio en la comunidad. Con 25 años de edad y una licenciatura en Ciencias de la Educación, decidió sumarse al sistema CONAFE para regresar un poco de lo que la comunidad le dio. Yo tuve la iniciativa de entrar en CONAFE precisamente para ayudar más, tanto a mis niños como a mi comunidad, ya que soy originaria de aquí. Esta situación la motivó a buscar que los niños de su comunidad aprendan cosas más relevantes que les ayuden a continuar sus estudios y no tengan que vivir su experiencia. A su cargo tiene 16 niños de primero a sexto grado de primaria. Sus actividades y materiales las trabaja de acuerdo al nivel de complejidad, con lo que se da el tiempo de atender y despejar las dudas de cada uno. Viridiana Carro Leal, quien imparte el nivel preescolar, y José Alberto González Lugo, encargado de secundaria, cada semana viajan a Mistitlán. Los lunes salen en promedio a las seis horas de sus hogares, ubicados en el municipio de Panotla y Tlaxcala. Transbordan hasta Nanacamilpa, donde integrantes de la comunidad los recogen en sus unidades particulares para llevarlos a la población. Viridiana Carro solo concluyó la preparatoria y un semestre de la licenciatura en Criminología, pero el destino la llevó a que desde hace tres años imparta educación inicial y preescolar en el CONAFE. Tiene un hijo con discapacidad de lenguaje, por lo que ha sido un reto integrarse a un esquema de formación de escuelas rurales. No obstante, esto la ha motivado para que en un futuro próximo acceda a una carrera de formación docente. Su menor hijo está inscrito en la institución educativa y se dice sorprendida por el compromiso de sus compañeros. Aunque parezcamos pipilas cargando la mochila, la mochila y los útiles, ahí venimos, el maestro es maestro, sí, mi niño es desde necesidades especiales, no habla, pero yo reconozco la labor de la maestra y de mi compañera, que mi niño ya escribe, ya transcribe, ya sabe los números y te cuenta con los dedos. En tanto, para José Alberto González Lugo, maestro de secundaria y psicólogo de formación, la educación lo envolvió. Proveniente de la comunidad de Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, sostiene que viajar, quedarse en el pueblo, el clima frío, la falta de internet, no le han pesado. Ese fue el reto, porque sí es prepararlo antes de esto, de todo lo que es la jornada y todo eso. La ventaja es que como todos ya se conocen, ellos son aquí en mi vida de su vida, aquí están, entonces con todos el mismo trato, el mismo trato es con todos. Regularmente las tardes se vuelven de trabajo, limpieza de la escuela, disfrutar de la naturaleza y convivir con los vecinos al escuchar las anécdotas que les cuentan. Los docentes juegan un papel importante, pues la mayoría dejan las comunidades por los bajos salarios que perciben, 3.900 pesos mensuales. Por ello, comentan que si no les proporcionaran alojamiento y comida, el sueldo no les alcanzaría.